Todos vivan y sienten la emoción de la feria, pero ¿te sabes la historia detrás de ella? Pues aquí te la cuento. Todos los años desde 1957, entre el 25 y el 30 de diciembre, se celebra la famosísima Feria de Cali y su historia se remonta a una tragedia que sucedió el 7 de agosto de 1956 por la explosión de un convoy militar procedente de Buenaventura, compuesto por seis camiones cargados de dinamita que explotaron en la antigua estación del ferrocarril sobre la calle 26, dejando una tragedia en la ciudad y una gran deserción económica. En el año siguiente, las autoridades decidieron crear una feria para dispersar la tristeza y traer la alegría a los caleños. Es por eso que se inauguró la Plaza de Toros y le dio paso a la Feria de la Caña, llamada así ya que este fue uno de los productos vallecaucanos que ayudó a impulsar el desarrollo económico. Cabe resaltar que esta feria duró 40 días seguidos en los que se presentaron diferentes eventos, entre ellos el reinado, la cabalgata y diferentes eventos públicos y privados como son el de las casetas en los que se presentaron artistas nacionales e internacionales. En 1968, la feria se focalizó al sur de la ciudad, entre el estadio y la Plaza de Toros. Richie Ray y Bobby Cruz llegaron como invitados de la Feria Número 11 a las casetas Panamericanas y con ello también llegó la salsa a Cali. En los años 80, la salsa fue cogiendo más fuerza. Pasando de 33 a 45 revoluciones por minuto, la Feria de Cali se destacó por tener bailarines, compositores y orquestas nacionales e internacionales. En 1984, Jairo Varela con su Cali Pachanguero le dio una identidad salsera a nuestra ciudad. Así que la gran invitación es para que todos ustedes disfruten de la feria porque esto es... De Feria con Cali TV.